hola muy buenas te doy la bienvenida aquí a tu canal que es bitcoin hoy ya sabes que es jueves 27 de enero y este es el vídeo del día en la primera situación ante la prueba en preapertura de los mercados de eeuu bitcoin está tal y como empezó la semana justo en el mismo nivel de referencia de apertura semanal aquí pegado a los 36.215 que también es el refugio de largo plazo y ahí lo han traído después de que no sentarán bien las palabras desde la reserva federal en el día de ayer estábamos rozando los 39.000 pues ahora mismo estamos nuevamente enredado en los 36.000 pero atentos porque ya tenemos dibujada la onda número 4 del corto plazo y por tanto puede estar comenzando la quinta ahora pasaremos a ver todo el aspecto técnico en los futuros pues también estamos en la misma situación lo que sí ocurrió ayer mientras iba hablando la reserva federal señor powell hubo una caída en el cambio horario de velas vale y tuvimos un una fuerte sacudida justo en ese cambio un gap bajista que ni siquiera ha sido cubierto aquí estamos cotizando ahora mismo en 3 por ciento de ganancias semanales en los futuros vale pero la imagen es la misma en este momento tenemos más probabilidades de que se siga dibujando una quinta onda que otra cosa pero como te digo ahora pasaremos a hacer el análisis técnico antes de nada te quiero pedir disculpas porque ayer me lo avisó un seguidor en en el último vídeo que se había subido con muy poca calidad de imagen y es verdad gracias a él me di cuenta de que el software con el que hago las grabaciones y la edición se había actualizado y se habían puesto los valores por defecto y ese vídeo salió pues bastante mal bueno no sólo está solucionado sino podrás observar que ya éste va en alta calidad en hd vale va hasta 1080 lo puedes ajustar si quieres y a partir de ahora irán todos así porque he cargado una serie de plugins también para trabajar ya de cara que tenga la mejor calidad posible la imagen así que pedida las disculpas quisiera pasar primero por esta noticia que me parece muy interesante este análisis o este esta opinión dice los alcistas de bitcoin no están extinguidos son las apuestas de micro estrategia dice bloomberg intelligence que ubica el precio en un rango entre 40 y 100 mil dólares dice que la brutal sangría de las pasadas jornadas en bitcoin y en el mercado cripto bueno estuvimos haciendo un suelo hacia los 33 mil dólares realmente se está haciendo el suelo hacia esa hora bueno dice que ha colocado en una posición muy incómoda a los analistas que tratan de sostener sus predicciones más alcistas esas que ya conoces que desde el año pasado muchos analistas estaban con el precio objetivo de los 100 mil dólares yo tenía un precio un segundo precio objetivo después de los 69 69 mil la segunda extensión de fibonacci que caía sobre la zona de los 90 mil pero no llegamos nunca a esa situación y siempre vamos viendo el precio según donde esté bueno dice que el comportamiento del activo digital ha demostrado que este precio es más que una proyección realista es un deseo de la comunidad de defensores de las criptodivisas que incluso orquestaron una campaña en redes sociales imagino que la habrás visto donde todos los defensores de esta idea empezaron a incluir rayos láser en los ojos de su perfil de hecho en como no tenemos fotos de plan b bueno pues en su gorra la gorra que se promociona y que se y se vende le pusieron esos ojitos rojos también bueno dice aunque ahora se haya de lleno en un pleno pullback a los antiguos niveles de soporte a veces que nosotros aquí lo estábamos también déjame que quite niveles semanales precisamente lo estamos desde la semana pasada preparándonos a ello viendo está esta imagen pues es justo lo que dice por aquí es de control de los 30 mil dólares y las caídas que algunos proyectan para la reina de las criptos que bitcoin hasta los 20 mil han sellado los labios de los toros pero algunos firmes descensores de las criptos que casualmente mantienen enormes inversiones en bitcoin y algunas altcoins han corrido a socorrer a la creación de satoshi y apuntalar su precio pero de forma verbal o también con compras otras ballenas de esta industria grandes tenedores de activos de cripto también se han pronunciado en los últimos días ejemplo micro estrategi sin ir más lejos declaró que no pensaba vender sus posesiones en bitcoin pese al desplome de precio en realidad si miramos los gráficos de glass note que todavía no los hemos visto esta semana pues por todas estas cosas que han estado ocurriendo veríamos que en realidad lo que están haciendo es de hecho comprar más a ver si en el vídeo de la noche lo podemos ver si no mañana viernes seguramente aunque por ahí veo titulares que dicen que las ballenas están vendiendo y los minoristas comprando y es verdad que eso ocurre cuando las ballenas venden los minoristas como han estado entrando en un precio más alto los minoristas somos tú y yo y a medida de que van se van obteniendo pérdidas vas volviendo a comprar para apoyar y sigue cayendo el precio pero en realidad últimamente lo que están haciendo en realidad son las las ballenas las que están comprando este artículo me parece muy interesante te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo que ya sabes que todos los vídeos contienen los diferentes enlaces para que vayas al twitter donde yo voy publicando las noticias entre vídeo y vídeo los gráficos que te van a llevar al usuario de trading view etcétera vale bueno pues te la dejo abajo mira esta otra esta viene de bolsamanía dice la fed frena el rebote de bitcoin pero las criptomonedas evitan otra sangría los analistas indican que la decisión del banco central de eeuu ya estaba descontada y efectivamente era algo así lo que estábamos diciendo por aquí no bueno pues bitcoin ha caído un 4% en las últimas horas entre estas zonas que ya sabemos que es en donde estamos ahora mismo y el soporte sabemos que está sobre los 30 mil dólares dice que está fuera de peligro en cuanto al resto de altcoins ethereum también respeta los 2.400 dólares y mantiene un soporte sobre los 2.200 ayer lo estuvimos viendo y como una imagen vale más que mil palabras pues efectivamente bitcoin está ahora mismo en una tendencia bajista vamos por una onda número 3 que algunos aquí pueden considerar de que hay una 4 y una 5 no hay desde el punto de vista de la acción del precio velas suficientes implicadas ahora podríamos estar viendo un movimiento 4 y finalmente uno 5 y que pueda empezar a rebotar ha caído al 2.61 de toda la primera onda por lo tanto es la segunda zona de precios objetivos no se ven que estén tomando beneficios aquí y esta imagen es la que en ethereum para mí es importante porque aunque digan que está fuera de peligro mayores caídas hacia la zona de los 2.000 el tercer precio objetivo que serían los 1.412 por ejemplo bueno pues ya es bastante más abajo y dicen que en la zona de 2.000 aquí efectivamente ahí tenemos que colocar los refugios de largo plazo bueno que de momento están a salvo yo no diría tanto porque no se ve que estén tomando demasiados que hayan liquidaciones aquí ya por tanto o sea que todavía podría continuar un poco más el movimiento hacia abajo también por el hecho de que lleva una gran correlación con bitcoin bueno pues te voy a dejar también este artículo porque además me parece la parte esta donde dice que aún está por ver si el rebote que se originó el lunes en bitcoin encaja con el llamado rebote del gato muerto no sé si sabes que el gato muerto es cuando un activo recibe una leada de compras tras un desplome considerable pero que se frena y parece que está rebotando pero en realidad lo que hace es volver a caer más eso se le llama el rebote del gato negro en el caso de bitcoin numerosos analistas indican que no se haya del todo fuera del peligro ya que más sufrimiento puede estar por venir si el apetito por el riesgo en general se ve afectado y está poniendo a prueba la zona de los 30.000 vale también te lo dejo abajo en la descripción estoy de acuerdo en ello porque seguimos sin ver que ese movimiento acabe el precio de dolor de las opciones que mañana viernes a las 8 de la mañana del horario internacional van a vencer de momento nos mantenemos por debajo de ese precio de dolor por tanto todos aquellos que están con órdenes con opciones puts las pueden ejercer y ganar todo lo que sea por debajo si por ejemplo estamos en 36 pues desde los 42 hasta los 36 serían sus ganancias ya que eso por un lado por el otro es que aquí seguimos en una onda 3 en los futuros en una onda 5 pero es lo de menos el movimiento no parece aún haber acabado y si queda que pensar en realidad aunque frenamos aquí el pasado lunes y nos han refugiado en el doble nivel porque ahí es donde está esta clave quizás y es que hay un doble nivel de niveles mediano plazo 36.974 y los 36.215 que como verás voy a abrirlo un poco más mantienen a la cotización perfectamente encerrada en el momento en que se cae o sube demasiado nuevamente la vuelven a traer y la refugian aquí los que sois más nuevos en el canal y con esta visión de la acción del precio probablemente ya estáis entendiendo por qué le vamos llamando refugios siguiente nivel importante por abajo 32.352 si nos pasamos al gráfico de una hora que tampoco ha acabado ese movimiento bajista vamos en una onda número 4 y se puede estar generando la quinta todavía no hay suficientes velas como para poderlo decir bueno pues podría perder este soporte porque ya una vez descomprimimos la vela diaria fíjate qué fuertes son las liquidaciones lo que cuesta que el precio suba aquí no están haciendo nada realmente y ahora viene la otra parte y es y no hay órdenes más bien hay órdenes de liquidación en el momento en que llega aquí a los 37.000 esta es la vela diaria la que estamos viendo voy a ampliarlo un poco vale bueno pues aquí en el mapa de calor de las órdenes de compra y de liquidaciones lo que se ve es que en el momento en que toca se han ido despachando liquidaciones y han vuelto a traer el precio por debajo pero toda esta zona está libre no hay órdenes de compra los por tanto los bajistas están ganando la partida voy a quitarle un poco de resolución y verás que donde aparecen compras realmente importantes es aquí en los 33.000 es el primer nivel donde las vamos a ver la segunda en los 32.000 31.000 y 30.000 ya aquí en la zona de los 30.000 fíjate todo lo que hay desde hace mucho tiempo vale así que con esta imagen importantísima de momento no vemos que en este mercado hayan órdenes importantes en los futuros bueno pues como vimos antes hemos estado navegando hacia el 8% aproximadamente de subida semanal un 8 y un 10 igual que por la parte de abajo nuevamente nos van trayendo al precio de apertura semanal no estamos yendo hacia ningún lado pero ahora lo que hay que vigilar no sé en el momento en que estés viendo este vídeo a lo mejor ya abierto las bolsas de Estados Unidos hay que vigilar porque en el momento en que abran podrían producirse nuevas ventas ya que mira primero vamos a ver el DAX el futuro del DAX en Europa en velas horarias bueno pues llevamos toda la toda la semana encerrado por debajo del precio de apertura semanal y aunque haya habido este pequeño rebote en estas horas desde el momento en que abrieron las bolsas en Europa las 8 de la mañana GMT o horario internacional bueno pues la han traído pero nada más y en cuanto a los índices de Estados Unidos pues el SP500 ya lo ves van haciendo esa misma correlación pero podríamos ver nuevas caídas en el momento en que abra si pierde el soporte de los 4.294 y esto da más una imagen de giro a la baja que al alfa si lo pierde podría derivar hacia el refugio de largo plazo en las próximas horas o de aquí al fin de semana en los próximos días de momento mantiene esa tendencia bajista ¿de acuerdo? lo mismo que el Nasdaq que también aquí está en su propio refugio de mediano plazo y lo mismo si le dan soporte recuperarían precio de apertura semanal pero de momento el escenario no parece ser precisamente eso fíjate toda la semana cómo va cómo lo traen al precio de apertura semanal lo rechazan lo vuelven a traer al refugio de mediano plazo y nuevamente lo han vuelto a traer es decir lo están refugiando aquí rechazan el precio de apertura semanal los 14.410 en el Nasdaq esta es un poco la situación en el corto plazo y ahora como necesitamos que abra los mercados de Estados Unidos en estas próximas horas te invito al segundo vídeo al de la noche tarde noche en Europa donde con esa apertura ya podremos trabajar con el resto de criptomonedas no solo las que vimos ayer sino el resto que nos quedan por ir analizando y colocándole sus propios niveles porque ya ves que Ethereum sigue aquí frenado en su precio de apertura perdón en su precio de apertura en el 261 ADA lo está haciendo en la extensión en el 161 en el primer precio objetivo aquí lleva varios días golpeando pero podrían caer hasta siguientes niveles lo vemos lo vemos todo después si te parece en el segundo vídeo así que te espero un saludo ¡Gracias!